Buen día, los bonos en temas ambientales son para destinar dinero a proyectos dedicados a conservación. A cambio, ellos obtienen ciertos beneficios financieros, por ejemplo, mejores tasas de interés. Existen múltiples bonos, como los verdes, dedicados a temas de acción climática, los bonos azules para los ecosistemas marinos o el bono de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el Banco Mundial en 2022 destinó 200 millones de dólares a diferentes inversores de Japón dedicados a preservar la biodiversidad y reducir a su vez la pobreza. Sin embargo, los bonos de biodiversidad han ganado fuerza. En junio de 2024 se pactó el primero de ellos en todo el mundo, dedicado única y exclusivamente a proteger la diversidad biológica. En ese caso, el IFC, que es la Corporación Internacional Financiera, destinó 70 millones de dólares a través del banco colombiano BBVA para que Colombia se insertara en el marco internacional. Y ahora, aquí en la COP16, se lanzó el segundo bono de biodiversidad que existe en el mundo, de nuevo con Colombia como protagonista. Esta vez, el IFC, a través del Banco de Vivienda, destinó 50 millones de dólares a lo largo de cuatro años para proyectos dedicados, por ejemplo, a conservación de bosques, de humedales o tratamiento de aguas. Previamente hablamos con Antonio García, el vicepresidente del IFC para Europa, América Latina y el Caribe. Él nos explicó en qué consiste este bono. La clave es que Colombia nuevamente toma la iniciativa en la lucha contra el cambio climático, en el respeto a la biodiversidad, mediante la aplicación de unas guías muy concretas que elaboró el IFC para definir qué tipo de actividades económicas realmente, qué tienen que hacer esas actividades económicas para poder respetar la biodiversidad. La vivienda, BBVA Bancolombia, se comprometen a utilizar esa guía para con el dinero que les damos solamente asignarlo a empresas y a pymes que respeten la biodiversidad y el medio ambiente en sus actividades.